Alcanzó a 31 personas, algunas tuvieron que ser internadas, la institución tuvo que contratar personal de urgencia para poder mantener sus servicios funcionando. Uno de los que tuvo la infección fue su presidente, Pablo Audala, quien se recuperó y estamos aquí en presencia del sobreviviente. Bienvenido, Audala, ¿cómo estás? Bienvenido. Un testimonio viviente. Un testimonio viviente, por suerte. ¿Cómo fue cursar la infección por COVID-19? Bueno, por cierto, no es agradable, Leonardo. En eso quiero ser muy enfático. Creo que hay que tenerle mucho respeto al virus, no subestimarlo. A cada quien le da de una manera diferente, como todos sabemos. Yo podría considerarme entre los agraciados en el sentido de que, bueno, no fui un paciente típicamente sintomático, no tuve los síntomas típicos de fiebre, dolor de garganta, pérdida del gusto, del olfato, nada de eso. Sin embargo, sí, durante los 14 días, por lo menos que se cuentan desde el inicio de los síntomas, tuve una sensación de cansancio físico, de agotamiento. Coincidió con todo el proceso que se dio en el INAHU, con lo cual tampoco pude desconectarme definitivamente. Más bien me mantuve conectado con la estructura, con los demás directores, con el servicio de espacio de salud. Tuvimos que enfrentar una crisis que, por suerte, se enfrentó muy bien y se pudo sobrellevar. Pero volviendo a la pregunta, creo que en este sentido, cuando las autoridades nos exhortan y nos recomiendan a que actuemos en el marco de la libertad responsable, por supuesto, pero asumiendo la responsabilidad colectiva que tenemos que asumir, no lo dicen por derrochar palabras, creo que lo dicen con absoluta certeza de lo que nos están transmitiendo. Y me parece que este es un problema que tenemos que asumirlo en toda su dimensión y rotundidad. Y más allá de que nos está contando que se sintió mal, no se sintió bien, psicológicamente enterarse que uno tiene la infección y saber que estuvo en contacto, por un lado, su familia, sus amigos, su gente querida. Por otro lado, la institución donde trabaja, que es una institución muy importante del Estado, ¿cómo fue ese momento? Supongo que tampoco habrá sido fácil ni agradable. No, por supuesto que no lo es. Y no es grato, pero bueno, uno no puede pelearse con la realidad, tiene que asumirla, tampoco dramatizar las cosas. Sabemos que estamos frente a una enfermedad que es superable, pero naturalmente, por algo se habla también de la población de riesgo, es decir, aquellas personas que tienen razones vinculadas con eventuales debilidades o posibles patologías o que son población de riesgo porque tiene más de 65 años, bueno, sabemos que allí hay factores que deben merecer una atención muy especial. Pero en cualquier caso, creo que nadie, repito, debe subestimar la importancia de este virus, que yo, por supuesto, no puedo referirme a él en términos científicos ni médicos, pero que todos los días vamos descubriendo, a partir de las expresiones del grupo asesor, de los infectólogos, de los epidemiólogos, que se van descubriendo sus características, su morfología, su alcance, su impacto en forma permanente. Es decir, estamos en medio de un proceso que nos obliga a actuar al mismo tiempo que vamos conociendo el fenómeno. Y, Aldala, ¿cómo se procede en estos casos? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que, no sé cómo es específicamente que se generó tu caso, pero una vez que te dicen, estuviste en contacto, podés tener coronavirus o tenemos que hacerte un hisopado, ¿cómo se procede en el marco, a nivel institucional me refiero? Sí, sí, en lo que me es personal, en cuanto yo tuve noticia de que uno de los posibles contactos o uno de los casos que dieron positivo, había tenido contacto conmigo el jueves anterior a que yo quedara en cuarentena, el sábado mismo, cuando se confirmó que esta persona, que es una funcionaria de jerarquía de INAW, había dado positivo, inmediatamente quedé cuarentenado. Me hice un primer hisopado inmediatamente que me dio negativo, a las 24 horas, a las 48 horas, el día domingo, pero tuve que esperar, por supuesto, los 7 días, que es el periodo de ventana, de la incubación, como todos sabemos, y al séptimo día, primero tampoco me dio positivo, me dio un hisopado insuficiente, desde el punto de vista de que no, la muestra no alcanzó a determinar si yo tenía la enfermedad o no, me tuve que hisopar nuevamente y al día siguiente me dio positivo. Y allí ya estaba cursando la enfermedad, ahí la terminé de cursar, en los 7 o 10, días posteriores. ¿Y cómo fue, digamos, que la organización se tuvo que organizar para hacerle frente a los casos? O sea, ¿cómo es que se contuvo el brote, cómo se contiene un brote en una institución como INAW? Bueno, trabajando codo a codo con epidemiología y con salud pública, que realmente, bueno, el apoyo del Ministerio de Salud Pública en estos casos es absolutamente esencial, cumplimos estrictamente las pautas que ellos nos indicaban, se practicó inmediatamente el aislamiento, como es Menester, de todos los contactos que iban dando positivo. Nosotros tuvimos un proceso que implicó una escalada que llevó en realidad a 35 casos positivos, que además se fueron dando en un periodo de dos semanas, pongámosle. Por lo tanto, teníamos confirmaciones todos los días, de dos, de tres, de cuatro casos. ¿Hay una lectura sobre qué fue lo que pasó ahí, si en realidad no se atendieron debidamente los protocolos y fue un descuido o simplemente es la dinámica de la enfermedad y no se podía hacer mucho más de lo que se había hecho? Yo creo que este fue un brote que se dio porque se dio aquí, como puede darse en cualquier lado. Esto lo que también indica es que el virus en ese sentido es muy democrático e imprevisible a la vez. Puede aparecer en cualquier lugar y en el momento menos pensado. Y nos tocó a nosotros el primer caso conocido, todo parece indicar que por allí empezó este brote, se dio en el área de espectáculos públicos de Inau, pero pudo haberse dado en otra área. Y obviamente después a partir del contacto natural entre funcionarios de ese sector con funcionarios de otro sector, tuvimos casos positivos en el edificio de Fernández Crespo, en el edificio de Piedras, es decir, en la sede central, inmediatamente se cerraron para su desinfección, higienización, etcétera, etcétera, como es Menester, pero los servicios nunca se detuvieron. ¿Pero se relajaron los cuidados para que hubiera 30 contagios, más de 30? Yo entiendo que no, se fueron dando en forma inevitable, porque además la contagiosidad es muy alta, todos sabemos que es muy fácil contagio este virus, ¿no es así? Hasta ahora, de todos modos, en lo que tiene que ver con los chicos que están a cargo del Inau, la escalada no ha llegado, no ha sido tal. Hay un solo, si no me equivoco, un solo niño que tiene 3 años, que no sé si a esta altura ya terminó de cursar la enfermedad, que estaba asintomático, ¿se han detectado que haya más contagios a nivel de los niños en la institución? No, a nivel de los niños no, Mariana, efectivamente tuvimos un caso positivo en el CEVIP, que fue una de las áreas más complicadas, porque allí hubo 4 casos positivos de funcionarios, que al dar ellos positivos, obviamente terminaron afectando a sus compañeros, y por lo tanto terminaron afectando los distintos turnos, y fue allí donde hubo que reforzar los recursos humanos, con contrataciones de personal eventual, a través de la figura de talleristas que el Inau tiene, hay 48 niños internados allí, de primera infancia. Estuvieron todos cuarentenados, además en su momento, todos hisopados. Todos cuarentenados, y todos hisopados dos veces, y la primera vez efectivamente un chiquito de 3 años dio positivo, tuvo la enfermedad por pocos días, porque ya el segundo hisopado se hizo menos de una semana después, y bueno, ahí ya no lo tenía. Estuvimos un poco asustados, porque algunos de ellos tuvieron fiebre también en esos días, pero las tuvieron por otras causas, porque obviamente, independientemente, digamos, de este proceso viral, o de este virus, o de esta enfermedad, seguimos conviviendo con las afecciones, y con los contagios, y con los virus que habitualmente convivimos. ¿El origen de este contagio en concreto, está relacionado con este brote en el Inau, o sería ajeno, vendría por otra línea? ¿Eso se sabe? A ver, el rastro epidemiológico en todos los casos, salud pública, esa trayectoria, en todos los casos las tiene claramente determinadas, tiene claramente identificados los contactos. En ese sentido, yo diría que el tema de Inau quedó encapsulado. Es más, desde hace más de una semana que no tenemos casos positivos, yo he dicho públicamente, por supuesto que este es un tema que nunca se supera definitivamente, nosotros no hemos bajado la guardia, ni estamos en la actitud de que es un tema superado. Sí podríamos decir que estamos frente a un brote, que en todo caso, en este momento, está debidamente controlado o contenido. ¿Y esa primera funcionaria de espectáculos públicos que se infectó, ¿se sabe cuál fue el origen de esa desinfección? No, 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 yo por lo menos no lo sé, pero seguramente contrajo el virus por un contacto externo al organismo, como le puede pasar a cualquiera de nosotros, naturalmente, en cualquier circunstancia. Ya que tú mencionabas, Nico, esa primera funcionaria, tengo entendido, que había estado en CTI, había estado en un estado muy delicado, ¿logró recuperarse de esa situación? Exactamente, uno de los primeros funcionarios o funcionarias, en este caso una funcionaria que efectivamente estuvieron entre los primeros contagios, tuvo una serie de complicaciones, estuvo en coma inducido durante muchos días, pero está evolucionando favorablemente, tanto es así que los propios médicos tratantes resolvieron sacarla del coma, digamos así, y por suerte desde hace varios días está estable y confiamos en que se recupere definitivamente. ¿Pero todavía en el CTI? Sí, pero bueno, pero con perspectivas bastante satisfactorias, por suerte. Le cambio de tema, el INAO está trabajando en auditoría, ¿cuándo se va a conocer? Bueno, el INAO tiene una auditoría interna muy activa, muy profesional, que ya ha arrojado resultados muy concretos con relación a distintos convenios y a distintas organizaciones sociales que han incumplido con las rendiciones de cuentas, ha detectado en la ejecución de esos convenios faltantes de dinero muy significativos, de distintos montos, y en esos casos hemos procedido tanto a rescindir los convenios con esas organizaciones, como a presentar las correspondientes denuncias penales, porque hay hechos que tienen apariencia delictiva, y así se está actuando y se va a seguir actuando. ¿Faltantes de dinero de qué tipo? Faltantes de dinero de partidas que en la ejecución de esos convenios le fueron entregadas a esas organizaciones para la atención de niños o adolescentes en proyectos de centros CAIF, de clubes de niños, de centros juveniles, que no fueron debidamente rendidas, entonces no se sabe qué pasó con esos dineros. Podría ser presumible que fueron dedicados o destinados precisamente a la atención, pero no sabemos si fueron destinados en todo o en parte. Pero falta mucha plata. Y bueno, según los casos, pero en algunos casos estamos hablando de faltantes de un millón de pesos, de cinco millones de pesos, es decir... Sí, mucha plata. Es mucho dinero, y son recursos públicos, naturalmente, ¿no? Que se entiende que los recursos públicos tiene que haber un registro, un rastro, peso a peso, de cuál fue el destino, para qué se utilizaron, eso tiene que tener el debido respaldo documental. Y estamos hablando muchas veces de omisiones en las rendiciones de cuentas que se arrastran por periodos de dos y hasta tres años, que eso es lo más inexplicable de todo. Por eso en esos casos se han dispuesto investigaciones administrativas para saber qué pasó internamente, por qué se falló en esos controles. ¿Y tiene correlación con la calidad de la atención, que hay falte tanto dinero, o las atenciones se mantienen? No necesariamente, y además quiero ser muy enfático, estamos hablando de hechos muy graves, pero que no dejan de ser marginales, porque estamos hablando de un universo muy grande. INAO administra... La mitad del presupuesto de INAO se destina a financiar las transferencias a la sociedad civil para ejecutar los distintos proyectos que ejecutamos por convenio. Estamos hablando de más de 900 convenios que administra INAO. En estos casos, repito, estamos hablando de decenas de convenios relacionadas con cuatro o cinco organizaciones sociales, que algunas tienen cinco convenios, otras tienen seis o siete, en Montevideo, en el interior. Repito, los hechos en sí mismos son muy graves. Ahora, no son la característica del sistema, porque muchas veces puede prestarse a confusión. Cuando uno hace estos comentarios, tal vez los que nos estén escuchando, que no conozcan cabalmente la interna de INAO, la conclusión que sacan es, bueno, el sistema está corrompido. No, el sistema no está corrompido. La relación entre INAO y la sociedad civil es una relación muy buena, muy sana, muy saludable, histórica, que ha sido muy exitosa en cuanto a poder precisamente llevar adelante las distintas prestaciones entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, estas situaciones acontecen. Y cuando acontecen, obviamente hay que actuar. Por lo que viene comentando, son situaciones que eventualmente deberían o podrían llegar a terminar en la justicia, ¿no? Están en la justicia. Ya están en la justicia. Estamos presentando las denuncias correspondientes, sí, sí, sí. Por lo menos en cinco situaciones o con relación a cinco instituciones. ¿Esa información surge de auditorías que se generaron a partir del cambio de gobierno o en realidad es un proceso de auditorías que ya se venía llevando adelante también de la administración anterior? Lo pregunto porque no se ha sido muy claro en la presentación de la información a propósito de las auditorías en general. A ver, formalmente la auditoría interna de gestión siempre existió, siempre auditó y siempre formuló recomendaciones al directorio. Yo no me he detenido mucho a ver qué es lo que pasaba con relación a esto antes. Lo que sí digo es desde que asumimos nosotros, la auditoría ha tenido un protagonismo muy importante en la interna de la empresa, de la institución, mejor dicho. La hemos reforzado, la hemos fortalecido y está trabajando, repito, de manera muy comprometida y con resultados muy concretos. Y sabe además que cuenta con el apoyo del directorio para avanzar, profundizar e indagar en todo lo que a este respecto tenga que indagar. ¿Se puede saber cuáles son las cinco instituciones que fueron denunciadas? Sí, sí, sí. Una de ellas es EPP, que como ustedes saben también ha tenido dificultades con el Ministerio de Desarrollo Social. Otra de ellas es SCAMI, que es una organización del interior. Hay otra que se llama Yanela por la Vida. Y bueno, probablemente ahora me esté olvidando de alguna, pero bueno, hay una o dos más. Otra es la de Salto, la que sustituyó a Aldeas Infantiles, que esa fue una decisión de la última sesión del directorio. Allí hay un faltante muy grande, tanto en los servicios cumplidos en Paisandú y en Salto, que bueno, que motivaron también una denuncia. Ahora, Dinau, ¿se demoró en descubrir esto porque se arrastra hace mucho tiempo o son atrasos de rendiciones de cuentas que faltan del último año, de los últimos meses? A nosotros nos llama mucho la atención, repito, que sean procesos acumulativos a lo largo de tanto tiempo. Es decir, en algunos casos estamos hablando de rendiciones de cuentas que no se cumplen o no se hacen, incumplimientos que se arrastran desde el año 2018, desde hace dos o tres años, ¿verdad? Eso es muy llamativo. Por eso en esos casos también hemos dispuesto investigaciones administrativas internas. Internas, por la responsabilidad que puede haber dentro del propio INEAU. ¿Por qué no se actuó o por qué en algunos casos incluso la propia auditoría ya detectó que frente a determinadas evidencias o incluso hasta recomendaciones de la propia jurídica en el sentido de actuar de determinada manera, sin embargo no se actuó y los expedientes se detuvieron. En fin, yo no quiero por supuesto prejuzgar ni sacar conclusiones anticipadas, pero esos procesos de investigación están en marcha y tendremos conclusiones muy concretas a corto plazo. Estamos en plena discusión presupuestal. ¿Cómo entiende que ha sido tratado el INEAU en ese contexto? Muy bien, muy bien. En el contexto precisamente de un país con enormes dificultades, como todos sabemos, desde el punto de vista económico, financiero y con las debilidades fiscales que todos conocemos, nosotros tenemos incremento presupuestal. El incremento global del presupuesto del INEAU es de 642 millones de pesos, pero si desbrozamos esto y analizamos rubro por rubro, los rubros asociados directamente a estos temas, a la atención de niños y adolescentes y a la gestión, el rubro cero con el cual vamos a reforzar los recursos humanos, el rubro transferencias para financiar la incorporación de los nuevos CAIF y todos los convenios con la sociedad civil, y los gastos de funcionamiento, allí el incremento de más de mil millones de pesos. A propósito de eso, en el pasaje por comisión en diputados, la diputada Olivera había señalado que no estaban financiados financiados el funcionamiento de los nuevos CAIF que se iban a terminar inaugurando. Y no es así, a mí me sorprendió mucho esa afirmación, le tuve que contestar por las redes sociales, porque esa fue una afirmación posterior a nuestra comparecencia en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuestos. Ahora vamos a ir al Senado el martes que viene, a los efectos de presentarle el presupuesto a los senadores. Y nosotros dijimos muy clara y enfáticamente que hay 24 CAIF en construcción que se están entregando entre el 2020 y el 2021, que están los recursos, por supuesto, para cancelar las obligaciones vinculadas con la construcción de los CAIF, y que además están proyectados los recursos para financiar precisamente los convenios con las organizaciones sociales que los van a atender. Y está también el presupuesto para el funcionamiento, en los dos casos, para los 24 de este año y el año que viene, y los 27 del resto del periodo. Sin ninguna duda, los 27 del resto del periodo implican un segundo llamado en el marco de la economía mixta, de las PPP, de la participación público-privada, que está en marcha, que ya hay una preadjudicación, estamos en la etapa de cierre financiero, y aspiramos a que, bueno, en principio del año que viene estemos firmando el contrato definitivo, y el año que viene empiecen las obras, para que se terminen entre 2021 y principios del 2022, sobre todo. Hablarla. Varios especialistas vinculados a la educación han hablado sobre los problemas de los jóvenes y los niños que se desvinculan del sistema educativo. ¿Inau ha recibido algún aumento de denuncias, de jóvenes conflictivos, problemáticos, a raíz de la pandemia? ¿Ha cambiado en algo la dinámica en este contexto? Yo hasta ahora no he visualizado un incremento de la demanda. La demanda aumenta inercialmente. Si no hubiéramos tenido pandemia, el propio proceso social implica que todos los años Sinau deba atender a un número mayor de niños y adolescentes en las más diversas modalidades. Es decir, tanto en lo que se refiere al sistema de protección, cuando hay que ingresarlos al sistema y darles amparo precisamente por una razón de vulneración de derechos, como en todo lo que tiene que ver con las demandas sociales asociadas a los procesos socioeducativos. Desde luego que una situación sanitaria, social y económica como el país vive, obviamente genera una demanda importante en términos de precisamente todo ese componente del apoyo en tiempo parcial, del complemento a la educación formal que el INAU presta en los clubes de niños, en los centros CAIF, en los centros juveniles. ¿Hayan aumentado los desvinculamientos? No, no, no. A ver, ahí lo que nos ha pasado es que en este tiempo de pandemia el funcionamiento ha sido irregular, digamoslo así, en el sentido de que tuvimos etapas de mayor presencialidad, de menor presencialidad. La primera etapa de la pandemia, desde el 13 de marzo hasta el mes de junio, cuando empezó la apertura gradual de enseñanza primaria o de la educación formal, bueno, tuvimos un parate muy grande y eso generó complejidades importantes, porque el encierro forzoso, obviamente, a los chicos los afecta y los afecta mucho, como nos ha afectado a todos, a todos los uruguayos. Bueno, eso demandó un enorme esfuerzo de los equipos técnicos de INAU, porque a pesar de que los chicos estaban en sus casas, obviamente hubo un trabajo de apoyo y de seguimiento psicológico por parte de nuestros equipos en territorio que fue muy importante. Ahora estamos en una etapa diferente, en una etapa donde, obviamente, las condiciones sanitarias y los protocolos obligan a una semi-presencialidad. Determina esta situación que, además, algunos centros se tengan que cerrar transitoriamente. Hoy en Rivera estamos parados, como está parada la educación formal, los 29 centros CAIF y proyectos de tiempo parcial de INAU están detenidos. Hemos tenido algún problema en Colonia, hemos tenido algún problema de contagios y de casos positivos en Montevideo, en la zona oeste. Hay dos o tres CAIF que están detenidos en este momento. Esas marchas y contramarchas, obviamente, también nosotros las hemos sufrido. Abdala, no quiero dejarlo ir sin hacerle una pregunta en relación a lo que tiene que ver con explotación sexual de menores. A raíz de todo lo que se ha conocido a través de la investigación que lleva adelante la justicia por el caso de la Operación Océano, a ustedes les llega todo lo que tiene que ver con estas víctimas menores de edad y que, además, se ha dado una situación en la que aparecen muchas víctimas, además, que son menores, que tienen características particulares y que, de alguna manera, el INAU también hace parte como institución que ampara estos derechos. ¿Cuál es un poco el rol que ha tenido en ese sentido y con qué escenario se encuentra? ¿Es diferente a lo que se conocía hasta ahora? No, por supuesto que es un escenario complejo, Mariana, que me parece que nos preocupa y nos debe preocupar mucho a todos. El incremento de las violencias en general contra niños y adolescentes y en ese contexto todas las situaciones vinculadas con el abuso sexual y particularmente con la explotación sexual comercial y no comercial. Nos encontramos con situaciones de estas características todos los días. Creo que el Estado actúa razonablemente bien en lo que tiene que ver con la respuesta que damos frente al hecho consumado en el apoyo a las víctimas. Allí los sistemas interinstitucionales con relación a la explotación sexual, el CONAPES, que es el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial, es una respuesta interinstitucional apropiada. En el caso de la Operación Océano, sin ir más lejos, allí hay concretamente una de las víctimas que está vinculada a nuestro sistema, ¿verdad? En el departamento de Canelones, estuvo ingresada a un centro de 24 horas, ha estado algún tiempo internada, otro tiempo en contexto, es decir, con su familia, pero con el apoyo del INAHU. Hoy está siendo patrocinada en esa causa por INAHU y por la Universidad de la República, es decir, esos apoyos estamos dando. Pero repito, creo que realmente yo lo he catalogado como la otra epidemia, si vamos al caso, o la otra pandemia, porque es un problema muy serio, muy grave, el que estamos enfrentando, particularmente con relación a lo que se refiere a la violencia contra niños y adolescentes. Es decir, vivimos en una sociedad más violenta, esto no es decir nada que no podamos comprender fácilmente todos, pero asumamos que los niños y los adolescentes son una parte muy importante de los que sufren las consecuencias y los embates de este incremento de las violencias. Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer. Gracias. Muy amable, gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa, a nuestro regreso vamos a estar hablando con Ana Balsa, economista especializada en salud, investigadora del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, sobre cómo afecta la pandemia, la presencialidad en las escuelas y otros temas vinculados a la economía. Enseguida volvemos con Max, de Desayunos Informales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!